Con ojos de aurora y semblante de amador Quiero fundirme en tu amor, celebrando el infinito Déjame recorrer a un riego, todo misterio de hermosura Y preguntar con ternura, ¿dónde encuentras mi alma? Para curar mi deseo, me abrazaré a tu sonrisa Y jugaré con la prisa de tus ojos que ahora veo Permíteme navegar por tus venas que me esperan Tal vez ellas consiguieran tornarme de nuevo al mar Tal vez ellas consiguieran tornarme de nuevo al mar Ese mar que así ha escondido me reclama en su espesor Ese mar que es la dulzura del corazón encendido Allí podré conocer por fin la fuerza del alma Este dulce amanecer Podré por fin contemplar Este dulce amor tremendo Por el que ahora comprenda Que somos de un mismo andar Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica La memoria obligatoria de la Santísima Virgen María Reina Y a esta gran mamá En esta gran solemnidad Ponemos en el altar de Dios El alma de Pedro Niel Calero Y intención de sus hijas y nietos A don Pedro que está ante la presencia de Dios Desde allá él nos ayuda mis queridos amigos A que la ausencia que se siente aquí adentro Y la tristeza que se siente de su partida Se vaya llenando lentamente de la presencia de Dios Bienvenidos Para toda la familia Un abrazo muy especial Hoy esta amanecer dedicada a don Pedro Y a la Santísima Virgen María Que es nuestra reina Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Esté con todos nosotros Y con tu Espíritu Muy bien Antes de celebrar Vamos a reconocer ante Dios Nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos O Dios Que constituiste madre y reina A la madre de tu Hijo Concedenos Que protegidos por su intercesión Alcancemos la gloria de tus hijos En el reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la profecía de Ezequiel En aquellos días El ángel me condujo a la puerta oriental Vi la gloria de Dios de Israel Que venía de oriente Con estruendo de aguas caudalosas La tierra reflejó su gloria La visión que tuve Era como la visión que había contemplado Cuando vino a destruir la ciudad Como la visión que había contemplado A las orillas del río que va Y caí rostro en tierra La gloria del Señor entró en el templo Por la puerta oriental Entonces me arrebató el Espíritu Y me llevó al arco interior La gloria del Señor llenaba el templo Entonces ahí oía uno que me hablaba Desde el templo El hombre seguía a mi lado Y me decía Hijo de Adán Este es el sitio de mi trono El sitio de las plantas de mis pies Donde voy a residir para siempre En medio de los hijos de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor La gloria del Señor habitará en nuestra tierra La gloria del Señor habitará en nuestra tierra Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación estalla cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La gloria del Señor habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mirará desde el cielo La gloria del Señor habitará en nuestra tierra El Señor ignorará lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos La gloria del Señor habitará en nuestra tierra Queridos amigos El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan y cumplan lo que les digan Pero no hagan lo que hacen Porque ellos no hacen lo que dicen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien familia Que bendición estar con ustedes acá Y que bendición poder poner aquí en el altar El alma bendita de Don Pedro Que ya está ante la presencia de Dios ¿Saben familia? Si pudiéramos ver a Don Pedro Si nuestros ojos lo pudieran volver a ver ¿Saben que veríamos? Un hombre feliz Arrodillado ante la presencia de Dios Agradeciéndole a Papá Dios Que usted conmigo hoy Le estemos celebrando esta presencia ¿Saben por qué está feliz? Porque el acto más puro El acto más limpio de un ser humano Ese acto que es el acto más puro del amor Es poder orar por alguien Y más cuando esa persona La extrañamos en el corazón Y la extrañamos en nuestra vida Por eso cuando uno se pone triste O cuando uno extraña a alguien Es porque uno ama a esa persona No solamente extraña al que ama Y ahí es donde uno se da cuenta En el camino de la vida Mis queridos amigos Que el único que les puede ayudar A ustedes A entender su resurrección Y a llenar el vacío de la ausencia De su corazón con Dios es Don Pedro El único que les puede ayudar Que desde el cielo les está ayudando Desde el cielo les está dando Todo lo que necesiten Desde el cielo se está derramando En bendiciones con la oración Que está haciendo por ustedes Pidiéndole a Dios Que la ausencia que ha dejado En el corazón de todos ustedes Se convierta en la presencia de Dios Y él lo va a lograr Porque el día que llegó a la presencia de Dios Se convirtió en estrellita Que empieza a titilar el universo de Dios Pidiéndole a Dios por usted Y por mí Es un hombre, fue un hombre bueno Un hombre responsable Un hombre que entregó su vida Un hombre que les enseñó valores Un hombre que les enseñó a vivir Un hombre que les enseñó En donde la responsabilidad De la coherencia De la generosidad Ayudando a los más necesitados Ayudándose entre ustedes Es un hombre Que les ha ayudado Profundamente en su corazón A ser mejores seres humanos Y desde el cielo Su obra continúa Con la oración Que está haciendo por ustedes Por eso familia Muchas gracias Sé que no es fácil No es fácil Celebrar la Eucaristía hoy No es fácil Recordar Al quien no le gustaría abrazar Pero ya no está con nosotros Pero crea lo que Esta Eucaristía Lo estamos haciendo Muy feliz Muy feliz Porque él está En la presencia de Dios Es más Si pudiéramos verlo En esta ley Diciéndole a Dios Mira a todos los que están reunidos A través de las redes sociales Mira a todos los que están rezando por mí Porque a alguien que ha sembrado Tanto amor en el corazón de ustedes Lo mínimo que podíamos haber hecho O estar haciendo en esta noche Es reunirnos a orar Por esa persona tan especial Y por ese ser humano tan bueno Que está en el corazón De cada uno de nosotros Dios bendiga Por don Pedro Un abrazo muy especial Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Venida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te presentamos Señor Esta ofrenda En la conmemoración En la conmemoración De la Santísima Virgen María Y te suplicamos Que nos socorra La humanidad De quien en la cruz Se ofreció a sí mismo Como sacrificio inmaculado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la fiesta De Santa María Siempre vinje Porque ella Concibió a tu único hijo Por obra del Espíritu Santo Conservando la gloria De su virginidad Hizo resplandecer Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor Nuestro Por el dos ángeles Y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran Un Dios En la alegría En los cielos Las virtudes celestiales Y los altos perafines Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por nosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia De Dios Queridos amigos Ponimos aquí En el altar Las necesidades De cada uno De nosotros En especial Oramos por Pedro en el Calero Sus hijas Sus nietos Y todas las personas Que tuvieron la posibilidad De conocerlo Por todo lo que nos enseñó En esta vida Mis queridos amigos Por el valor De la responsabilidad El valor De la lucha De la coherencia El valor Del servicio De la generosidad Sé que no es fácil Mis queridos amigos Sé que esta partida Fue muy complicada Para todos ustedes Sé que lo extrañan Sé que nos vuelve triste En nuestro corazón Pero no es del cielo Él es el único Que los puede ayudar A ustedes A superar la ausencia Que ha dejado En el corazón De todos Bendícelo Señor Y acompáñalo Por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo el orino Da gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedernos La paz en nuestros días Para que loamos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que diga a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú quieres decir reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Hermanos Un gran saludo De paz Que se le doy Queridos amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa En una palabra tuya Vas a la paz ¿Verdad? No soy digno No soy digno De que entres en mi casa Amén. 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 Amén.